¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da gusto saludarlos. Tengo aquí la pregunta de Rocío Martín. Rocío Martín de Jalapa, Jalapa, Veracruz, México. Y me pregunta si después de obtener la visa de estudio, ella puede arribar, ella y su familia, su pareja, con sus permisos de trabajo, pueden empezar a trabajar antes de que empiece el semestre. Miren, quien puede trabajar es la pareja si tiene el permiso de trabajo. O sea, si se perdieron de manera simultánea, el que tiene el permiso de trabajo de tiempo completo puede empezar a trabajar desde el momento que pisa en Canadá. Quien no puede trabajar hasta que empiece el semestre es precisamente el que va a figurar como estudiante, que se llama al aplicante principal. Entonces, eso es súper importante porque mucha gente cree que como ya tiene el permiso, el permiso de estudio, recuerden que el permiso de estudio es implícito un permiso de trabajo. No es que sean dos cosas. Es un permiso de estudio que te permite trabajar 20 horas a la semana en temporadas, mientras haya clases, y tiempo completo, que se consideran 44 horas o más. Bueno, hasta 44 horas, ¿no? Después de 44 horas es overtime o tiempo extra el permiso de la pareja. Entonces, es bien importante que no trabajes hasta que no empiece tu escuela, aunque ya tengas tu permiso de estudio, aunque ya tengas tu social insurance number, tu SIN number, no puedes trabajar hasta que el primer día que empieza tu escuela, entonces puedes empezar a trabajar. Mucha gente se arriesga, se arriesga y empieza a trabajar desde un inicio, desde que llega a Canadá. También se entiende que tienes gastos y demás, pero no es algo recomendable. Eso se va directo a tu expediente y cuando pides la residencia permanente o cuando termines la escuela y pides tu permiso de trabajo de tiempo completo, va a ser problema. ¿Ok? Muy bien, Rocío Martín, espero haber contestado tu pregunta y mándenme sus preguntas, yo me daré a la tarea, me doy a la tarea de contestarlas todas en la medida de mis propias posibilidades. Recuerden que el tiempo, el tiempo es el recurso más valioso con el que contamos. No lo pierdan. Hasta la próxima. Hasta la próxima.